Y a ver qué pasa. Sí, cobró afuera, cobró afuera. Cobró afuera, ahí la podemos ver. A la jugada, a la de Franco, me quedó mis dudas por la seña que hizo el árbitro. Fue afuera, ahí vemos en la repetición fue a centímetros de la raya, pero afuera. Todavía me funciona la vista. Lo que pasa es que cayó adentro Franco y por ahí, bueno, puede eso complicar un poquito la visión. Tendrá la posibilidad, vamos a ver, es López el encargado me parece, ¿no? El que se paró más cerca de la pelota, el que la acomodó es el número 8. Bueno, a centímetros del área está ubicada la pelota y la chance para San Martín. No está Zacarías, que es el que ha, generalmente se ha encargado las pelotas paradas. Vamos a ver quién es el que toma la aposta. Se puso Molina. López y Gutiérrez. López y Gutiérrez, el 11 y el 8. Algo le dijo al oído Santiago López García. A Gutiérrez que tomó carrera hasta el borde, hasta el ápice de la media luna. Va a dar la orden el árbitro. Los 11 del equipo jujeño en el área. En el punto del penal está ubicada la barrera. Yo no sé si hay 9 metros, pero va a dar la orden el juez. Irá por abajo al palo del arquero fuerte. O López intentará la rosca. Está muy cerca como para que baje la pelota. Está muy cerca la barrera, quiero decir. Pero a ver qué pasa con esta. Ahí va Gutiérrez. ¡Gol! 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 El reloj marcaba la media hora. Uno para San Martín. Cero para Gimnasia y esgrima de Jujuy. Apareció el 11. Maximiliano Gutiérrez, el conquistador del gol. Se fue mansamente entre sus manos al fondo. Logra aumentar el marcador. Ponerse en ventaja al equipo verdinegro. Lo merecía el equipo local que había hecho méritos para estar. No pudo llegar el número 9 en esta dividida. Que pudo ocasionar un peligro para el arco jujeño. Había ganado López de cabeza. El control en el fondo. Es de Cienra que la tira para adelante. Gutiérrez quería con el pecho, dice el árbitro. Se la terminó quedando Osores. Soria. La tira a la derecha. La tiene López. Allí va López tocando para Abet. Abet logra hacerla pasar. Y avanza Gimnasia en este tramo del partido. Recupera Dante Álvarez. De zurda la tira adelante para Franco. La vuelta de Cosaro. El que la tiene, Sosores. Y en la mitad de la cancha. Otra vez la va manejando por allí el futbolista Soria. Endrisi. La Ralde. Va por el centro La Ralde. El toque a la derecha. López. Pierde con Álvarez. Gutiérrez. Álvarez. Escalante por el medio. La pide cortita López. Allí va dominando López. La pelota lindo. Pasa infiltrado para casa. Se la llevó el arquero con la mano. Casa y el segundo gol. 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 De San 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 Martín. Maximiliano Caza lo hizo a los 15 del segundo tiempo Hermoso pase de López Desde la mitad de la cancha, desde el círculo central Para Caza que arrancó en diagonal desde la derecha hacia el medio Cuando enfrentó al arquero lo eludió Pese al toque con la mano de Sosa Con el arco semivacío logra definir y poner el segundo Dejándolo venir y teniendo tres jugadores bien arriba Para buscar en alguna contra poder concretar Y llega un precioso pase de López Preciso del número 8 que lo habíamos destacado en la primera etapa En este caso lo destacamos con la gran asistencia que da